muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android llamamos los bizarres adventure y bueno vemos que nos dan a elegir primeramente el idioma elegimos inglés ahí tenemos el tulito y clickeamos en el botoncillo de medio para comenzar ya acabamos de cargar ya y nos pone aquí un pequeño vídeo el que como vemos pues no nos deja ensaltar bien chequeando versión cargando bien vemos que tiene que hacer una actualización de medio giga con lo cual pues nos toca esperar un ratillo bien ha acabado ya de actualizarse está contándonos aquí la historia vamos a ir pasándola rapidito y vamos a seleccionar aquí a nuestro personaje tenemos a joseph joster vemos ahí la vida el ataque 2600 hp 3000 2700 3000 y 2700 2000 3000 para andan todos rondando vamos a quedar con este ya mismo mente seleccionamos vale confirmamos bien vamos allá cargando ahí tenemos a nuestro personaje bien vemos ahí los enemigos y tenemos que esmagar a los otros me dice que cojamos arrastremos y lancemos vale al principio apuntamos a este vemos ahí uno fuera y el otro ya prácticamente fuera bueno no no está fuera pensaba que sí pues directamente vamos a apuntar hacia este uno fuera y con suerte le llega a dar a ver se ha cortado antes pero ya acabamos ya con él ahí lo tenemos ahí vemos que podemos tener hasta cuatro fichas y una del aliado supongo bien ronda 2 tenemos ya tres fichas vamos empezamos lanzando esta al medio ya hemos liquidado aquí una y ahora usamos esta pues contra esta de aquí vemos que acaba con una otra también solamente se nos queda esta mandamos a mandar aquí este otro y ahí bueno no sé si ha llegado a acabar con él vemos ahí subida así perfecto segunda ronda completada pasamos a la tercera última ronda vemos ahí al boss bien nivel 3 nivel 1 y nivel 4 al medio turno vale vemos aquí nuestra vida como nos ha bajado ahí un poquillo esto va aquí eso es parece ser que le toca a este vamos a hacer aquí un pequeño golpecillo a ver si acabamos con este otro ya queda solamente el boss vemos ahí un objeto que podemos coger parece ser que nos curaría vale ataca a este vemos como lo ha bajado bastante aunque ahora le toca atacar al boss mire que jugamos la curación pues vamos con este calculamos un ángulo de rebote para hacerle un poquillo de daño y vemos como se ha curado turno del boss le baja aquí ahora vida a este personajillo y vamos a ir atacándole está prácticamente fuera y ahí acabamos con él vamos a eliminado bien victoria dice que vamos aquí a las unidades vale vamos a ver power up vemos ahí nuestros personajes seleccionamos al principal grado rare y usamos otros para mejorarlo vale vemos aquí la experiencia ahí lo usamos y suba a nivel 2 vale más vida más daño bien vemos que tenemos aquí un correo ahí la stamina 15 de 15 recolectamos más uno sube la awakening vale entonces mejora nuestro personaje y gacha que tenemos aquí para invocar vemos que solamente nos da por uno también play gacha y a ver que sale de aquí uno de grado rare vale y obrando cerramos 3000 y 3000 y ahora que introduzcamos por aquí nuestro nombre de personaje aceptamos marcamos aquí ok vale vemos que no puede ser el mismo que nuestro nickname a ver así directamente a ver si ya le gusta pues no terminamos de uso tal 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 vale cerramos pero este pues no quiere vamos a ver a ver si así ya lo coge ahora sí vamos para allá vemos que no puede tener los mismos caracteres de nuestro personaje principal vemos aquí tenemos corralos pero probablemente no nos dejan dice que vamos aquí a bizarra adventure y venimos a nuestra primera dungleo normal vale ahí lo tenemos por el momento tenemos que seguir el tutorial ronda 1 aquí se nos muestra que enlace más doña quien vale y nuestros personajes recordemos este es el grado rare y este otro son los que más pegan vamos a empezar con este venga mándale para aquí vemos ahí tasca puede volver a pegar pues nada engancha a este y también la ha dado al otro con suerte ya acaba con todos bien pasamos esto y ahí lo tenemos vemos que son otra vez tres rondas vale pues igual vamos a empezar con este vamos a mandarlo aquí al medio vemos que ya le ha bajado a la mitad de la vida sigue ahí pegando un enemigo fuera quedan dos 20 más lindas ya este ángulo bien con suerte rebota y le damos al otro también pero vemos que no ha llegado a tanto pero sí ya solamente queda uno ahora aquí vamos con el amigo este que es el otro que también pega guay vemos ahí subida y ya lo tenemos fuera también vamos a la tercera final round ahí está el bosecillo es que ok clicamos encima vale podemos cerrar la habilidad en principio la dejamos puesta y se la mandamos vemos ahí como engancha a este ahí usa su habilidad pega todos en ese sitio y prácticamente ya se ha acabado con todo solamente queda el bose ahí medio muerto y podemos volver a atacar otra vez con este de hecho podríamos volver a montarle la habilidad pero bueno en principio vamos a atacar normal y ahí lo tenemos de afuera eso es victoria bien cargando vamos ahí tal 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 la experiencia oro y objetos un personaje nuevo de grado normal vale continuamos misión completada si queremos enviar la invitación de amistad al que nos ha ayudado o no invitación de amistad ha sido enviada vale y cargando la pantalla principal bueno la principal vemos que ya hemos completado el tutorial ya podemos andar a nuestras anjas ahora si vamos a la pantalla principal y vamos a ver que tenemos en el correo para reclamar colgamos tres diamantes diamante diamante mil de oro vemos aquí todo aumentando todo quedan esos tres todavía por ver creo que ya está todo ahora diamantes por cinco falta este de aquí ahora si regresamos vamos a ver unidad de eso primeramente me agacha vemos que nos da para uno así que y en boca aquí uno play gacha a ver que personaje nos toca esta vez otro de cada dos rare y 1800 3500 vale más bien support no nos da por uno pero bueno vamos a las unidades vamos a ir a la formación edit team ahí vemos el team y bueno también podemos hacer aquí otros más nuevos vemos que podemos llevar tres un cuarto aquí suplente espérate en principio quítanlos todos este por ejemplo lo podemos cambiar vamos a ver creado rare tenemos uno, dos, tres, cuatro pues en principio hay que poner esos cuatro estos son los que estaban en el team estos dos los vamos a sacar rare, rare, rare pues te vienes tú mismamente select te vienes tú por aquí te vienes ahora tú ah vale estos como estamos viendo pues no me los dejan poner en el team este teóricamente ya está cost to match amigo tenemos un límite tenemos aquí un límite con lo cual ya no podemos poner a ninguno más vale pues nada te quedas tú vamos a tenemos que subir de nivel para poder poner a otro más de grado rare vale pues nada regresamos como que empty 20 malas unidades vale y team ah vale este aparte es el que pega poco no me interesa que peguen poco así que te vamos a cambiar y bueno a ver cuánto pegas tú tres unidades aquí ves este ya me gusta por ejemplo ponemos a este y este de grado normal pues si déjamelo así regresa dejamos aquí estos tres no sé si podremos poner alguno más nos dejaría moverlo de sitio pero tampoco nos interesa vamos a dejarlo así por el momento y vamos a continuar con las dunge aunque es lo que nos queda venimos por aquí vamos a la siguiente seleccionamos el que queremos que nos ayude vemos aquí un level 29 este tiene que pegar seleccionamos y vamos a la batalla con este equipo bien vemos también la stamina que baja bastante rápido y tenemos pues los cuatro personajes bien el que menos pega es el de este de aquí el de grado normal con lo cual va a ser el último en usar vamos a probar aquí ahora el nuevo también vemos que el que más pega es el aliado este que hemos cogido y vemos que ya casi se ha cargado a uno su turno vamos a probar aquí el nuevo aliado y vemos como pega bastante esta parte ataca dos veces y bueno en principio nada más yo lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales gracias gracias Gracias.